Muy buenas noches a todos y a todas, siendo las 20.04 del jueves 2 de julio damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde las oficinas de la Subsecretaría de Prensa de la provincia de Río Negro, en la Casa de Gobierno, con toda la información de la situación sanitaria actual. Nos acompaña, como es habitual, la señora Secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy se descartaron 105 personas. 58 de Bariloche, 2 de Jacobacci, 5 de Ashen, 5 de Regina, 14 de Roca, 5 de Cipolletti, 7 de Huergo, 1 de Mainqué, 2 de Los Menucos, 1 de Cervantes, 2 de La Marque, 2 de Chuele y 1 de San Antonio. Se dieron 26 altas, 7 de Roca, 3 de Jacobacci, 9 de Bariloche, 3 de Huergo y 4 de Cipolletti. Hay 32 pacientes confirmados. Recuerden que ayer nosotros dijimos 2 más de los que iban a aparecer, los que aparecían en el parte de Nación, con lo cual hoy en Nación van a aparecer esos 2 más. Hoy se confirmaron 6 en Bariloche, 2 en Regina, 1 en Cinco Saltos, 1 en Jacobacci, 3 en Huergo, 3 en Cervantes, 3 en Maike, 3 en Ashen y 10 en Roca. De estos 10 en Roca, aproximadamente más del 50% son personal que trabaja en Cervantes y tiene su domicilio en Roca. Es del mismo nexo epidemiológico que está aumentando en Cervantes, así que por eso aumentan los casos en Roca, no porque sea gente más allá de que viva en Roca, sino que el nexo es en Cervantes. En total hay 214 pacientes activos, 51 en Bariloche, 84 en Roca, 3 en Cipolletti, 18 en Jacobacci, 18 en Huergo, 7 en Ashen, 8 en Cervantes, 9 en Regina, 2 en Dinahuapi, 4 en Cinco Saltos, 2 en Comayo, 2 en Río Colorado, 5 en Maike y 1 en Chimpay, que sabemos, aunque no está cargado, que el paciente está dado de alta, va a aparecer mañana en el CISA, pero para que sepan que ya no hay ningún caso en Chimpay. Con respecto a los pacientes de Ashen, uno de ellos es un contacto estrecho de los nuevos de Ashen, uno de ellos es un contacto estrecho de uno de los que teníamos positivos y los otros dos son personal que trabaja en Neuquén. Y hoy tenemos 656 pacientes recuperados. Muchas gracias. Doctora, pasamos a las consultas. Nos preguntan desde Radio Cadena 3 de Bariloche, ¿cuál es el estado de salud de la persona que dio positivo de coronavirus en el municipio? ¿Y cuántas personas se encuentran aisladas por este caso? Es estable, con muy lejos de síntomas, y hay 14 personas aisladas. Nos consultan además si se le practicó un hisopado al intendente de esta ciudad, ¿en cuánto tiempo estará el resultado de ser así? ¿Y cuáles son las recomendaciones tanto para él como para el resto de las personas aisladas? Lo del hisopado, simplemente porque el propio intendente lo dijo en las redes, entonces por eso lo confirmo, nosotros no hablamos de las personas y no decimos los resultados. Simplemente reitero lo que puso el intendente en las redes. Para todo el personal, y lo saben, más allá del hisopado, es el aislamiento por haber sido contacto estrecho durante 14 días. Nos consultan, doctora, desde Radio Nacional de Jacobacci, con los primeros fríos del invierno, ¿qué estudios se realizan para distinguir neumonías o gripes de los casos de COVID-19? Hoy, por nuestra definición de caso, todas las neumonías se hacen hisopado y en base al hisopado es lo que se determina si es una neumonía por coronavirus o por cualquiera de las neumonías comunes de todos los años, si es por una gripe, por influenza y que lleva una neumonía. O sea, hay un montón de causas de neumonía, también hay neumonías por bacterias, pero si hace un hisopado es lo único que puede diferenciarlo. Nos preguntan, doctora, desde la radio La Super de General Roca y el portal lasuperdigital.com.ar, este viernes vence la resolución del Ministerio de Salud que prohíbe caminatas y salidas recreativas en General Roca, entre otras cosas, ¿seguirán las restricciones? Se está evaluando y mañana seguramente saldrá la definición. Nos consultan desde FM Terapia y el diario de Achen.com.ar, ¿los nuevos casos confirmados son contactos estrechos de algún positivo? Ya les expliqué que hay uno que es contacto estrecho y los otros dos son de Neuquén. Nos consultan, doctora, desde el portal GNR Noticias. ¿Cuál es el estado de los pacientes hoy de General Roca? ¿Hay mujeres y niños entre los contagiados? No, hay muchos. Hoy en General Roca hay cuatro personas en terapia. Entre los contagiados de hoy hay muchos que son todos mayores y son todos de la gran mayoría, como dije hoy, de Cervantes. Desde que empezó todo en Roca, la cantidad de pacientes que hubo en Roca, hay cuatro menores de nueve años y después hay alrededor de 15 de 10 a 19 años. Nos preguntan también, doctora, si hay casos graves y cuántos aislados hay en la ciudad. Casos graves hay cuatro en terapia intensiva en asistencia respiratoria mecánica y hay más de 300 personas aisladas. Nos preguntan finalmente, ¿cuál es la evaluación que hacen hasta el momento sobre los rastrellajes que se están haciendo en General Roca? ¿Qué resultados concretos han obtenido? Y si este operativo les ha permitido detectar casos positivos. Por supuesto que sí. Por eso esto es lo importante de este programa, que para Naciones el que usa y dice que el nombre es el detectar, que es ir a buscar casa por casa los contactos estrechos y ante un mínimo síntoma se los hisopa y de ahí aparecen los positivos. Eso hace que aparezcan casos positivos, que aumente el número de contagiados en Roca, pero que rápidamente se frene la duplicación viral, porque más allá de que están aislados, con estos celos internas y se frena la replicación viral. Bien, muchas gracias, doctora. No tenemos más preguntas para hoy. Le pedimos un repaso final como siempre. 214 pacientes activos, 51 de Bariloche, 84 de Roca, 3 de Cipolletti, 18 de Jacobasi, 18 de Huergo, 7 de Ashen, 8 de Cervantes, 9 de Regina, 2 de Dinahuapi, 1 de Chimpay, 4 de Cinco Saltos, 2 de Comayo, 2 de Río Colorado y 5 de Mainqué. Con 656 pacientes recuperados. Muchas gracias, doctora. No viendo más preguntas, damos por terminada la conferencia de prensa del día de hoy. Nos encontramos mañana a las 20 como siempre. Gracias a todos y a todas por acompañarnos.